General, únete a Paradox Empire en Discord y prepárate para sumergirte en batallas multijugador llenas de estrategia y ferocidad. En Paradox Empire encontrarás un campo de batalla donde la audacia y la astucia son tus mejores armas. Paradox Empire forma la comunidad más grande de habla hispana de los juegos de Paradox, donde la rivalidad se convierte en leyenda. Este es el bastión donde cincelo alianzas y ediestro mis legiones a la gloria en el fragor del combate multijugador en Heads of Iron 4. Es hora de unirte a la comunidad apasionada de guerreros y demostrar tu valía en la lucha implacable por la supremacía. Vete hoy mismo y forja tu destino en nuestras épicas batallas en línea. No te quedes atrás, general. La victoria espera a los valientes. Bienvenidos en Alize. ¿Qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Heads of Iron. Esta vez estamos en el formato Arreglando Partidas. Me han mandado una partida que parece una locura. Creo que recordar que me dijo que estaba en no histórica. Por lo tanto, ahora veremos todas las cosas que han ido pasando. Ya veis, en el mapa de aliados está bastante hecho un cristo. Y por otra parte estamos en modo regular, si no me equivoco. Bueno, yo estoy con todos los dereces. Estamos con la España carlista, así que veremos a ver cómo está. Está bastante... La verdad que no le he echado mucho el vistazo, pero bueno, como veis ya tenemos invasiones por todos lados y, en fin, vamos a empezarnos en antes, como siempre, pediros un buen like, suscribiros al canal y, por supuesto, dejarme un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Vamos por lo que me ha llamado la atención. Vamos a ver cómo va. Somos el reino de España. Por lo que he visto, estamos intentando restaurar la Unión Ibérica. Eso nos puede venir bien para ganar un poquito más de materias primas. Si no me equivoco, aquí tiene bastante teusteno, así que vamos a dejar de pasar hambre de teusteno. Podemos hacer muchos carros de combate con ello. Estamos en guerra con un montón de países, como es normal. Bueno, y con tantos países que... Bueno, es Reino Unido... Bueno, lo podemos ver en el mapa de facciones. Reino Unido, Francia, Italia, toda Yugoslavia, Grecia... Bueno, Turquía... Bueno, toda África, por supuesto, porque son colonias y estados nórdicos, algunos estados nórdicos y, por supuesto, toda la Unión Soviética. Yo creo que es todo el mundo contra... Bueno, Estados Unidos se mantiene, de momento, neutral. Bueno, un Cristo, la verdad. Así que vamos a intentarlo, porque parece ser que estamos recibiendo invasiones por parte de la República de Grecia y Francia está recuperando su territorio y estamos recibiendo golpes ya también de la República... A ver, ¿quién lo pone aquí? A ver, un segundo... Internacional del Norte, no, pero yo creo que es el país. No lo puedo ver. Yo creo que es Turquía, por el color. Yo creo que por el color es Turquía. No sé si lo puedo ver. Bueno, ahí australianos también dando vueltas. Bueno, tenemos un jardín interesante. También nos están entrando... ¿Quién? Chile. Chile nos ha entrado, nos ha hecho un desembarco, aunque es Gibraltar. Bueno, a ver cómo organizamos esto, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos un pedazo de frente aquí, por lo que estoy viendo. Y otro frente... Bueno, este ya lo hemos comentado. Bien, el Imperio Alemán está haciendo lo suyo. Así que supongo que tenemos una potencia buena en la que nos puede ayudar, dentro de lo que cabe. Pero bueno, tenemos un problema aquí, porque tres invasiones... Tres invasiones... Bueno, tres frentes... Cuatro frentes con tres generales y no están muy bien completos. Va a ser un poquito complicado. Pero vamos a lucharlo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo tampoco creo que... Bueno, por los carlistas... Lo bueno que tiene el enfoque español es que tampoco hay mucho que pensar. Cuando... Si nos damos cuenta del enfoque directamente... Digo, de los enfoques españoles, vas bajando literalmente para abajo y no tienes que pensar mucho. Como mucho, desviarte un poco hacia una parte más industrial o por una parte un poquito más política y tal. Pero si os dais cuenta, enseguida ya volvemos otra vez a zonas políticas. Está bastante bien encauzado. ¿De acuerdo? Entonces está bien. Bueno, tampoco mucho que hablar. Simplemente pues va bajando y las decisiones que haya tomado están bien. Tenemos 331 puntos de poder político. Así que se me... Se me... Yo creo que a ganar... Ya veremos cómo vamos de... De acero. Estamos bastante mal de acero, así que vamos a mejorar acero. Yo creo que podemos mejorar todo el teusteno y todo esto lo tenemos que mejorar. Yo creo que sin problema. Bien, tenemos el problema de las guerrillas. Que como ya me os he hablado, lo hablé en un tutorial que tenía mis dudas. Pero hacerlo de las guerrillas, aunque la resistencia sea cero, por supuesto que sí. Bueno, la estabilidad normal, guerra. Tenemos población, bastantes fábricas por lo que parece. Y no tenemos nada de combustible. Echaremos un vistazo. Por suerte de suministros vamos bien. Tenemos un problema de huelgas. O subimos un poquito la estabilidad o vamos a ir un poquito de culo. Más cosas. Vamos a ver un poquito más la agencia de investigación. Tenemos hoy agencia de investigación, pero no la estamos usando esto. Lo he hablado alguna vez. Si hacemos algo, sé que hay muchas cosas y muchas veces a mí los primeros se me olvidan. Pero hay que intentar, si estamos haciendo algo, ejecutarlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar por el departamento. Ah, vale, no lo está haciendo. Disculpas, no lo está haciendo porque no tiene fábricas. Vale, también te lo digo. No tiene fábricas porque yo he puesto que se hiciera todo esto. Y esto ocupa fábricas. ¿De acuerdo? 3, 6, 9, 12. 12 fábricas durante 90 días. Son muchas, lo sé, pero luego lo vamos a ganar. Entonces no lo estaba haciendo porque se la había olvidado. ¿De acuerdo? Lo que sí que podemos hacer, que estoy viendo por aquí, vetamos el fascismo y tenemos una ventaja de estabilidad. ¿De acuerdo? Y además nos va a subir la estabilidad un poquito. Vetar fascismo, vetar comunismo, las dos, ¿verdad? Sí, las dos, fuera. Ya está. Vamos a ganar bastante estabilidad a largo plazo. ¿De acuerdo? Ahora nos ha bajado, pero ahora vais a empezar que nos va a empezar a subir. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto hay que hacerlo. Yo siempre digo que hay que hacer tres ramas lo primero para empezar a ser maestro espía, para ser maestro espía si es posible. Entonces yo siempre tengo uno, un dicho que es formar departamento y dos más. ¿De acuerdo? Yo creo que formar departamento para empezar a descifrar. ¿De acuerdo? Bien, estamos mejorando esta parte. Vamos a echarle un vistazo. Está mejor... Vamos por infantería. Por lo que veo está mejorando trenes, carros de combate, bombas perforantes y compañía de transmisiones. Vale. Bien, vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver, poco a poco, a ver qué podemos mejorar o cómo ha llevado el tema. Estamos en 1941, así que todo lo que sea acercarnos a 1941 está bien. Ha hecho fuerzas especiales, lleva muy bien lo de los... Esto no hay mucho que hablar. La verdad que está bastante bien. Yo no soy muy fan de mejorar mecanizado hasta 1942, porque hay otras cosas que mejorar, pero yo creo que esta parte está bastante bien. Bien, esto también lo está llevando bastante bien. Ha hecho hospital de campaña, que ya sabéis que yo no soy muy fan tampoco de ello, pero a ver, viene bastante bien, ¿eh? Bastante bien. No hay problema, nada que objetar. Está bastante bien. Está haciendo tren de la austeridad, que tampoco es que soy muy fan. Yo prefiero ir por el tren blindado, aunque he de reconocer que el tren de la austeridad, cuando tenemos bastantes bombardeos, que nos salgan más baratos, viene muy bien. También os digo, caen muchos más. Entonces, ahí va a ir la cosa. ¿De acuerdo? Pero bueno, en fin, adelante con ello. Estos son un poquito más caros. Digamos que, ¿qué queremos? Que nos bombardeen y que nos destruyan menos o que nos destruyan más y poder sacar más más baratos, ya. Es un poco complicado, pero bueno, ahí esto es la gracia del juego. Hay que ir avanzando por esa parte e ir pensando. Bien, se me antoja un poquito lento esto. Estamos en el 1941 y deberíamos tener al menos, al menos los de 1938. Yo le doy mucha prioridad a sacar los carros, ya que en el campo de batalla son muy efectivos. Son muy efectivos. Así que yo hubiese avanzado un poquito más. De artillería va muy bien. Es verdad que todo lo que no ha avanzado por artillería, o sea, por carros lo ha avanzado por artillería. Así que bravo. Muy bien. Y bueno, ha avanzado bastante por la fuerza naval. Sí que es verdad que espero que haya estado construyendo algo. A ver cómo tiene la fuerza naval. Pero bueno, bastante bien. Ha perdido, bueno, ha invertido, mejor dicho, ha invertido mucho tiempo en sacar los submarinos, que es verdad que me gustaría. Yo intento sacar primero los submarinos. Yo creo que la capacidad de atacar la logística enemiga es vital, ¿eh? Pero bueno, está bastante bien avanzado. Por aquí no hemos avanzado nada, por lo que parece. Yo creo que no ha avanzado nada. Bien, bueno, habrá decidido tomar otros caminos. Muy bien avanzado por la fuerza. Efectivamente, fuerza de aviación. La fuerza aérea. 1940. Bastante bien. Y por lo que veo, tiene bombas pesadas. Fenomenal. Si hacemos esta, yo luego no soy tampoco muy fan de hacer esto, ¿eh? Pero bueno, seguramente tiene sus decisiones. No está haciendo bombardeo naval, que dentro de lo que cabe pueden ser bastante efectivos. Pero bueno, son decisiones. Pero bueno, en general está bastante bien. Está bastante bien porque tiene bastantes motores. Le ha dado mucha importancia a la fuerza aérea. Veremos a ver si la ha ejecutado en condiciones o ha pasado de ya. Bastante bien. Vale, eso es lo que pasa. Fíjate, estamos hablando de que realizar investigaciones tiene una función, ¿de acuerdo? Evidentemente esta tiene una función de velocidad de investigación. Función de radios. Ya efectivamente empezamos a poner radios. Y tenemos la función de compañía de radios. Perfecto. Creo recordar que es por ese motivo, por el que tenemos compañía de radios. Efectivamente, sí. Bien, pero luego empezamos a mejorar radares. No ponemos a hacer radares. Creo que no ha puesto ninguno a fabricar. Me he dado cuenta. O sea, no lo he mirado. Pero fijaos, tampoco tiene ningún radar. Por lo tanto, este radar es de Alemania. Entonces, bueno, dices tú. Bueno, pues puede ser que el motivo por el que esté investigando radares, aquí sea porque luego le vamos a poner radios a los carros de combate o le vamos a poner radares a nuestros buques. Y no ha investigado uno, ha investigado tres. Yo soy más partidario de que sí, de hacerlo, pero por darle una función, ¿de acuerdo? Luego veremos a ver si lo ha metido en algún buque. Y esto está siempre bien hacerlo porque velocidad de investigación bastante bien. Aunque solo sea por la velocidad de investigación. Velocidad de investigación más un 8% ya merece la pena. Y hacerlo por esta, por ejemplo. Bueno, aquí sumamos 8%, aquí un 4%, aquí un 5% y aquí un 8%, como hemos dicho. Bastante más velocidad de investigación. Y aquí tenemos estabilizador y bombardero 2, ¿de acuerdo? Entonces, si hemos avanzado por aquí para instalarlos, perfecto, ¿de acuerdo? Y industria, la verdad que bastante bien, muy bien avanzada. Lástima que cuando tenemos poco combustible es mejor tener un poquito de apoyos de experimentos con petróleo hechos. Y así podemos hacer refinerías y estos déficit de combustible no ocurren, ¿de acuerdo? Nos va a tocar comprar, pero si compramos no tenemos tampoco refinerías para sacar combustible, ¿de acuerdo? Entonces es mejor al menos estas dos hacerlas para empezar a poder construir, ¿de acuerdo? Fijaros que podemos construir esto una, pero no podemos crear combustible, ¿de acuerdo? Entonces ese es un pequeño problema. Pero bueno, yo creo que en general está bastante bien. A ver, un momento, pues estamos por aquí, 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 aquí. Y bien llegado a este, estamos avanzado. Bien, me parece bien. Esto es lo que digo, ¿ves? En vez de avanzar aquí, que esto sí que es verdad que es rentable, ya no es tanto problema. A lo mejor estas dos, a ver, nos la ha saltado y haber hecho estas dos primero. Pero bueno, en general está bastante bien. Veremos a ver cómo está avanzando. Los carros, pues hemos dicho que, bueno, en general, ya. Bien, comercio nada. Vale, problemas de acero, por lo tanto, hay que mejorar el acero lo antes posible, como hemos hecho hasta aquí, para empezar a tener mejor producción. Problemas de caucho, esto es lo que estoy hablando. Si hacemos referencias sintéticas, empezamos a tener un poquito de caucho, ¿de acuerdo? Pero en general, bien mantenido, salvo el acero, ya veremos a ver cómo está la construcción y la producción. Vale, estamos teniendo muchos problemas de, bueno, bastantes bombarderos, por lo que estoy viendo. Entonces habría que mejorar algo la fuerza aérea o alguna historia de estas, que veremos a ver cómo está, ¿de acuerdo? Producción, vamos a ver lo primero cómo estamos. Infantería, ya. Camiones, tenemos demasiados, por lo tanto hemos subido demasiado de camiones. Camiones, vale, yo creo que sí, que podríamos, tenemos artillería, no, vamos un poquito justos y demasiado de camiones. Hay que intentar ajustar un poco, pero fijaos, tenemos una fábrica solo, o sea que no, el problema es básicamente el tema de producción. Vale, necesitamos más equipamiento de infantería, no hay problema. Y luego otra cosa que me estoy dando cuenta, que fijaros lo que estamos hablando, no tiene, había investigado radios, pero no tenemos ningún, nada, que estemos utilizando esas radios. Entonces el poder de investigación que hemos perdido o invertido, no lo estamos usando para eso. Entonces hay que empezar a mejorarlo, ¿de acuerdo? Y otra cosa que me estoy dando cuenta, solo estamos haciendo convoyes. Convoyes nos van a empezar a salir por las orejas en cualquier momento, seguramente nos estén fundiendo todos los convoyes. Pero no teniendo necesidad de tanto suministro, para que no nos los fundan, bajamos el suministro por aquí y se acabó el problema, ¿de acuerdo? Luego, luego se cambiará. Entonces hay que mejorar un poquito este tema de producción. Por ejemplo, convoyes, de momento, como tenemos suficientes, vamos a dejar uno. Vamos a tener que modernizar un poquito la flota, por lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Fijaos, no ha metido esos radares que teníamos de investigación. Entonces, ponemos radares, los subimos de nivel y además tenemos bastantes puntos. Fijaros, 500 puntos, tenemos muchísimos. Así que, bueno, ya tenemos algo que construir. Vale, submarinos. Tenemos que mejorar un poquito los destructores, porque si no, voy a hacer los que me gustan a mí. ¿De acuerdo? Estos creo que venían diseñados de propio, así que me voy a permitir la licencia de mejorarlos yo a mi gusto. ¿De acuerdo? Estos, como siempre, antisubmarinos, importante tener alguno, por lo menos. Mejoramos todos los niveles, le ponemos antisubmarinos, perdón. Este es el problema de no haber mejorado... Os lo voy a enseñar. Para hacer los antisubmarinos hay que mejorar esto. El sonar es importante porque sin este no vamos a localizar los submarinos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener bastantes problemas de ello, ¿eh? Bueno, vamos a avanzar un poquito más por la parte naval. Vemos, a ver, vamos a ver. Exacto, este es aquí, este es aquí y este es aquí. Le ponemos como antisubmarino, que me gusta a mí. Y este no lo vamos a rellenar para no gastar una cosa. A lo mejor nos sale más barato hacerlo de esta manera. A ver, este... Espera, 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 espera. No lo he modificado. Este... Vamos a usar este. Vale, sí, torpedero. Aquí sí que le metemos radar, sí. Y aquí le metemos este. Lo subimos de nivel y ya está. Lo tenemos a un antisubmarino, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, y este lo que vamos a hacer es duplicarlo para gastar un poquito menos de experiencia. Le ponemos torpedero y ya tenemos otro y solo hemos gastado seis, ¿de acuerdo? Cambiarle el logotipo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ponerle como torpedera lo vamos a poner aquí. Y yo ya lo tengo controlado, ¿de acuerdo? Cruceros ligeros. Exactamente lo mismo. Vamos a modificar. Aquí sí que le vamos a poner radares y aquí le vamos a poner una batería ligera, ¿de acuerdo? Y estos me gustan hacerlos porque son un poquito más polivalentes. Entonces lo ponemos como escolta. Le subimos de nivel, le subimos esto que, en fin, da pocos puntos pero menos da una piedra. Y avanzamos. Perfecto. Este lo duplicamos y de esta manera lo que tenemos es un torpedero. No podemos cambiarlo. No, no podemos poner este. Ah, no. Vale, esto es lo que quería hacer. Batería ligera y batería ligera. Perfecto. Y ya tenemos un torpedero, bueno, uno de baterías, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos modificado. Perfecto. Entonces lo vamos a poner a funcionar, los dos ligeros y los destructores. No tenemos tantos astilleros pero tendríamos que tener alguno más dentro de lo que cabe. Eh, me he equivocado. Este lo vamos a sustituir por este. No, espérate que me estoy equivocando. Este, efectivamente. Pero, vale, he puesto otro que no es. Vale, exacto. Y este de minas, para no confundirnos, yo recomiendo, como no lo vamos a usar, no vamos a mirar nada, eliminarlo, ¿de acuerdo? Pero, bueno, con esto nos puede servir, ¿de acuerdo? Vale, y el resto de cosas, pues, bien. Vamos a ver por dónde ha ido... Bueno, espérate. Vamos a mejorar también el tema aéreo porque sí que he visto que está haciendo un avión, pero solo está haciendo un avión. No le ha puesto fábricas por algún motivo. Pues, es normal. A veces, estas fábricas seguramente sí que él se le haya puesto, pero al haber conquistado, nos hayan conquistado un territorio, nos han quitado fábricas, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco pasa nada. Ese problema seguramente no lo tiene. Veo que hay un mix aquí de pesadas y ligeras. Bueno, yo soy fan de ponerle directamente lo más gordo y ya está. Materias pesadas y ya está. No sé si se lo ha hecho para negociar un poquito de microgestión el tema de equipamiento, pero, bueno, yo creo que va por ahí. Bien, le ha puesto módulos de radionavegación. Me parece bien. Eso hay que hacerlo. Y teníamos investigado. Esto es lo que decía. He visto que tenía investigación de radares. Entonces, el radar aire-aire, fijaros que le va a dar una penalización de... O sea, le quita una penalización de un 20% y va a tener bastante mejor interceptación, ¿de acuerdo? Así que ponérselo siempre es un acierto y más que lo hayamos mejorado. Por cierto, aquí se le puede poner algo más, así que baterías pesadas le vamos a poner otra más, ¿de acuerdo? Venga, ahí hay que sustituirlo ya para que empiece a hacerse lo antes posible. Bien, también he visto que ha investigado bombas pesadas. No tiene el diseño puesto, entonces tampoco sale aquí el diseño. Entonces lo que vamos a hacer es diseñarlo de cero. Mejor que de cero lo vamos a hacer aquí. Sale más barato, ¿de acuerdo? Yo creo que sí. Bombas. Ahí está. Vamos a ponerle bombas pesadas. Estos son bastante buenos porque fijaros que le da de apoyo terrestre 20% de apoyo cercano, ataque logístico, bastante bien. Entonces sí, que le vamos a poner aquí unas cuantas bombas, ¿de acuerdo? Bien, hay muchas cosas que tocar, pero hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Le podríamos poner una torreta de defensa. No tenemos tanto problema. El peso. El peso no supera la propulsión. Vale, perfecto. Un poquito caros. Pero yo creo que merece la pena, ¿eh? Vamos a hacerlo. Venga, vamos a sacar unos cuantos. Vamos a sacar unos cuantos que podemos. De momento, no sé si podemos hacer estratégicos. No, no podemos hacer nada más. Perfecto. Vale. Tenemos artillería entera. No sé qué aparece por aquí que tenemos los trenes. Me gusta subirlos arriba para que no haya problemas de suministro. Vamos a ponerle esa pequeña fábrica que necesitamos. Y teníamos algún problema. Los camiones. El tema de la logística. Ahora subo para arriba. Y luego aquí, no sé qué exactamente que es. ¿Equipo de apoyo lo tiene? Sí. Antiaéreo lo tiene. Sí. Trenes. Y está. Prácticamente está todo. No sé cuál es el problema. Pero bueno. Si os dais cuenta, tenemos problemas de acero. En fin, un montón de cosas. Bueno, ya hemos mejorado un poquito esto. Me interesa mucho ir sacando los submarinos. Así que de momento vamos a avanzar por esa parte. Bien. Una cosa que siempre digo. Esto la gente no le suele dar. Porque no lo... Una de dos. No lo entiende. Que a mí me pasaba que no lo entendía. O no le da la importancia que tiene. Esto sirve para reparar los buques. Y si no los reparamos, se nos van a hundir. Y si no le ponemos más cantidad de astilleros. Lo que vamos a hacer que se repare en 6 o 7 días. Va a tardar a lo mejor un mes o dos meses. Porque si os dais cuenta. Solo están... Bueno. Depende el buque. Evidentemente. Pesa un poco más. Pero si le añadís más cantidad de astilleros. Fijaros que se han puesto a reparar. ¿De acuerdo? Entonces. Si solo ponemos uno. Esto va a tardar. Y el resto se va a quedar en cola. O sea. El resto no se va a mejorar. ¿De acuerdo? Entonces siempre al máximo. Que tampoco gasta tanto. De hecho no gasta nada. Creo recordar. Número de astilleros que se pueden asignar a reparación de barcos. Efectivamente. Siempre al máximo y ya está. Además es bastante más rápido. Otra cosa que vamos a hacer. La flota. La flota. La vamos a parar. Y la vamos a llevar a reparar. Porque fijaros. Está bastante dañada. Entonces. Bueno. Hay que organizarla de alguna manera. A mí me gusta llevarla así. Y me gusta llevarla así. En riesgo alto. Pero bueno. Es una cuestión de... Personal. O sea. Tampoco pasa nada. Lo único que sí. Refuerzo automático para que las unidades vayan llegando. ¿De acuerdo? Porque si no. Hay que hacer muchísima microgestión. Y ya de por sí es un poco jaleo. Pero bueno. En fin. La llevamos a reparar. Y ya está. Vale. ¿Qué más cosas estábamos haciendo? La producción. Ya la hemos dejado hecha. Efectivamente. Mejoraremos en función también de las necesidades que vayamos teniendo. También estamos sacando población. Y teniendo en cuenta el problema que tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer es sacarlas ya. Sacarlas ya. Organizar algo. Tengo que cerrar frentes como sea. Porque además tampoco veo que me estén poniendo tropas cerca. Así que lo que vamos a hacer es sacarlas inmediatamente. Se las vamos a asignar a un mariscal. A un general. Vamos a asignarlo a Varela. Que para mí es el mejor de los que tenemos. A Millanastrell es bastante bueno. Vamos a echarles un vistazo. Bueno. Los generales. La verdad que tampoco hay mucho que hablar. Varela para mí es el mejor. Y luego Millanastrell. La verdad que saca muy buenos rendimientos también. Pero bueno. En general. La verdad que se quedan buenos. Bien. Lo que vamos a hacer es sacar esos. Sé que no están entrenados. Pero lo que vamos a hacer es ponerles una orden del plan. Intentar avanzar para cortarle los suministros. ¿De acuerdo? Fijaros que hay carros. Así que vamos a tener bastantes problemas. Vamos a intentar rodear de alguna manera estas unidades. Y aquí apoyamos un poquito también el... A ver. Este. 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 Ahí está. Intentamos rodear un poco. Y con esta unidad si es posible pegamos. Y aquí pegamos para que tengamos posibilidad de sacarle el suministro. ¿De acuerdo? Esta unidad se acerca para allá. Vale. Estas unidades. Lo que vamos a hacer es intentar cortar aquí para evitar algún pequeño problema. Y bueno. Combustible. Bueno. Esto. A ver. Potencia de fuego aplastante. Buena decisión. Sí señor. Buena decisión. Le falta poner este de aquí. Vamos a poner de ataque. Bombardero superior. ¿Vale? Bastante bien. ¿Vale? Lo ha puesto. Eso siempre es bueno. Porque esta nos va a dar mucha mejora con el tema de la artillería. ¿De acuerdo? No he mirado los diseños. Me he dado cuenta que sí que es verdad que ha diseñado aquí uno que está bastante bien. Por lo que estoy viendo. Muy potente. O sea. Muy amplia. Muy amplia. 30 de ancho de combate está bastante bien. Lo mejor quitarle una y ponerle una artillería. Pero bueno. En general está bastante bien. Le ha puesto anti-aéreos. Bueno. Podría ser una opción. Pero fijaos. Si tenemos la compañía de transmisiones. Es innegable. Hay que hacerlo. Sí o sí. Brigadas de montaña. Lo mismo. Tenemos compañía de transmisiones. Ponla. ¿Por qué? Porque tiene incursión y tiene iniciativa. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que gastamos suministro. Pero como todo en la vida. Pero yo creo que es fenomenal. ¿De acuerdo? A lo mejor le pondría una línea más de infantería de montaña. ¿De acuerdo? Vamos a ponérsela. Vamos a ponérsela. Hasta donde quepa. ¿Vale? Límite de fuerzas especiales. Ya. Hasta aquí. ¿Verdad? Vale. Tenía dos. Que estas nos van a costar gratis. Y de hecho nos va a costar súper gratis. Porque tenemos esa línea. Bien. Si queremos hacer. Vamos a dejarla de momento en dos. Y fijaros. Si queremos hacerla un poquito más grande. A 28. Le ponemos que no pasa nada por mezclarlas. Le añadimos una de infantería. Y también. Muy bien puesta la de... Sí señor. Puesta la de rangers. Y artillería. Vale. Perfecto. Bien. Perfecto. Yo soy más partidario de añadirles aquí artillería. ¿Por qué? Porque tiene más pegada. El antiáreo no hace tanta falta. Por cierto. Fuerza aérea no tenemos. Por lo que estoy viendo. Me lo imaginaba. Así que... Lo poco que tengamos lo vamos a poner a funcionar. ¿De acuerdo? Ya nos irá llegando más. Vale. Aquí tenemos que ir cortando algo para que nos dé un poquito de posibilidad. Vamos a cortar un poco aquí. Vamos a cortar un poco aquí. Sé que no es lo mejor. Y este frente relativamente lo veo estable. Entonces no quiero tocar nada. No se vaya a romper. Aquí tenemos que hacer muchas cosas. Vale. Bien puesta. Bueno. Parte aérea a lo mejor nos pondría a venir bien. Velocidad de investigación para aviones ligeros. Sí. Experiencia. Probabilidad de accidentes. Esto nos va a venir bastante bien. Vamos a tener bastantes accidentes. Efectividad aérea transportada de los ases. Perdón. Ala perdida al morir. Proyección de apoyo aéreo. Factor de proyección. Detección de cazas. Vamos a hacer detección de cazas de momento. Pero bueno. Bien. Y seguramente los... Esto está bien. Tampoco hay mucho que decidir. Así que... Como mucho. Podríamos decir que el apoyo diario neutro. Tampoco es tan necesario ahora. Ya ahora. Porque hemos vetado un poquito a los partidos. Entonces a lo mejor ya corresponde poner... Pasar por otra cosa. ¿De acuerdo? Esta unidad está luchando contra la resistencia. A ver cuál es el problema. ¿Por qué? De la resistencia. ¿Y dónde estás? Ya. ¿Estás luchando contra la resistencia? Ahí. Vale. Pero el problema de tu resistencia... Ahora mismo la tenemos aquí. Probablemente. Pero bueno. Bien. Bueno. Tiene 18. Está bajando. Vamos a dejarlo así de momento. Está bien pensado. La verdad que sí. Vale. Tenemos que mejorar un poquito más toda la interdicción. Yo creo que soy... A partir de romperles el comercio al resto de países. Para que ellos... Le minas la capacidad. ¿De acuerdo? Vale. Quiero cortar aquí. Y luego tenemos batallas sin leer. Bueno. Decisiones disponibles. Ya no las tenemos. Estamos en guerra. Vamos a ver cómo estamos en guerra. Nos han hecho 27.000. No son muchas. La verdad que no. Tampoco nuestra población es demasiado alta. Estamos en guerra con Suecia. En Suecia estamos en guerra. Bueno. Tiene un jaleo aquí. Tampoco le hemos hecho mucha guerra. Pero bueno. Hay un jaleo aquí terrible. Como es normal. Ya veremos. A ver. Ya veremos. A ver. He visto que hay unidades que no están ubicadas. Entonces hay que ubicarlas. Si queremos que tengan un poquito de empuje. ¿De acuerdo? La bonificación del plan siempre es necesaria. Así que apretamos ahí porque queremos... Ahí está. Lo que queremos es intentar hacer una bolsa lo antes posible para limitarles de alguna manera. Aquí estamos con algún problema por lo que estoy viendo. No sé yo si queremos hacer esto. Vamos a avanzar por aquí. A ver si podemos cortar un poco aquí. Y veremos. A ver. Venga. Vamos a movernos un poquito más porque tenemos un cristo montado. Yo creo que eso... Mira. Efectivamente. Llegamos aquí. Lo que vamos a hacer es cortar esta línea. Ya cortamos el territorio. Efectivamente. Y lo que vamos a hacer esta unidad es la que se ocupe de este espacio. Y... Vale. Aquí tenemos divisiones partidas por lo que estoy viendo. Así que son de Millán Astray. Millán Astray, si no me equivoco, está aquí. Así que a estas unidades de Millán Astray las vamos a poner aquí en el norte. Para que hagan una pinza y poder tomar rápidamente el territorio. ¿De acuerdo? Vale. Todos somos héroes. Vale. Han declarado la guerra ahí. Y esta unidad... Podemos tomar rápidamente este punto. Esta unidad que fije aquí para que no nos tomen el territorio. Y esta unidad que avance a tomar Sevilla. Que vamos a ganar unas cuantas fábricas. ¿De acuerdo? Bien. Este avance está bastante bien. Vamos a cortar rápidamente... Bueno. Vamos a tomarlo el puerto. A ver si somos capaces. Y con estas unidades sí que van a venir a cortar rápidamente esa parte. Como veis... Como veis... Bastante lío. Bastante lío. Me gustaría tomar Barcelona. Ahí les dejamos sin suministro. Vale. Y... Bueno. Tomamos Barcelona. Y venimos por aquí. Y veremos a ver qué podemos hacer. Esta unidad... De momento la vamos a dejar para que no contacten. Y necesitamos una Millán Astray ya aquí. Rápidamente. Y este necesitamos un ataque. Vamos a poner el bombardeo superior. Ahí está. Y podemos avanzar un poquito más. Vale. Vamos a coger una unidad para empezar a venir aquí directamente a Valencia. Vale. Efectivamente. Y estamos avanzando un poquito más. Nos están haciendo un pequeño... Bueno. Un desembarco. Vamos a intentar avanzar un poquito hacia Valencia para cortarle ya del todo los suministros. Y esta unidad... Vamos a intentar hacer un poquito más amplio nuestro eje. Vale. Y así. Ahí directamente cortamos rápidamente para que no tengan suministros. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Vaya lío que tienen aquí. Aquí nos tenemos que meter en garras contra... Vamos a meternos en garras para que ellos también se unan con nosotros sin plantilla. ¿El qué? Antiaéreo remolcado. Ya. Lo sé. Vamos a quitarlo. Para que... Vamos a dejar uno porque luego lo de delante sí que nos puede venir bien pero necesitamos un poquito más de equipamiento. Como veis. Bueno. Vamos a ver. Vale. Aquí parece que hay tropas. Vamos a fijar alguna unidad para que no nos destruyan mucho. Ahí están. De momento está este avance. Vamos a avanzar ahí. Vamos a avanzar aquí. Vamos a dejarles una pequeña posibilidad. Estas unidades quiero que las echemos. Me gustaría echarlas ya directamente. Vale. Exacto. Empujamos un poquito y yo creo que las sacamos. Vale. Aquí bien. Intentamos llegar a Valencia. Vale. Y esta unidad intenta hacer un rodeo por aquí para pillar a esta unidad. De hecho vamos a intentar rodearla. Como digo. Y esta unidad también. Vamos a intentar rodearla por Valencia para ubicarlas rápido. Vale. Aquí bien porque hemos conseguido hacer un... Una bolsa. Sin... No tienen suministros. Así que vamos a intentar acortar un poquito la bolsa. Con un poquito de paciencia. Fijando alguna unidad de vez en cuando. No, no, no. Tú quiero... Tú quiero que te vayas aquí. 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 Exacto. Ir cortando un poquito ahí. Vale. Estas unidades. Fijaros la... Tenemos algún pequeño problema. Así que vamos a intentar hacer la bolsa. Intentando atacar lo menos posible. Dentro de lo que cabe teniendo en cuenta que tenemos que... Nuestro principal objetivo es cortar Valencia. Así que... De hecho esta unidad vamos a intentar venir hasta aquí para apoyar ese ataque. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a dejar... Vamos a tomar este territorio para que no nos corten esta unidad. Y esta unidad también va a tomar a este punto para tener controlado dentro de lo que cabe a esas unidades. Vale. Esta unidad que fije y esta unidad que venga para acá rápidamente. Y esta unidad yo creo que... Ahí está. Valencia puede caer. Puede caer Valencia. Si nos lo planteamos podemos venir aquí. Atacamos desde aquí y atacamos desde aquí. Y esta unidad que directamente que venga a atacar Valencia. Vale. Aquí ya tenemos una tropa incirculada. Así que... Bien. Y aquí dentro de lo que cabe pues vamos a intentar hacer más pequeño. Más o menos lo tenemos controlado porque si se empiezan a mover dentro de lo que cabe podemos controlarlos con algunas tropas. Pero bueno. Nos va a costar. Bien. Vale. Ya hemos terminado la parte de justificación de guerra contra Portugal. Esto nos podría venir bien pero adelante ahora mismo no tenemos posibilidad. Yo creo que siempre es un acierto invertir en una casilla más de investigación. Así que vamos a por ello. Y estas unidades que están aquí lo que vamos a hacer es limpiarlas luego más adelante. Tampoco mientras estén controladas no tenemos mucho problema. Así que le podemos dar una orden del plan por supuesto. Ahí está. Vale. A veces me veis que ponemos cabeza de ataque. No es muy recomendable. Vale. Estas unidades parece ser que sí que nos interesa que estén aquí. A lo mejor hacemos una bolsita un poquito más... Una zona un poquito más pequeña. Pero bueno. De momento vamos a avanzar ahí. Estas unidades parece ser que las podemos limpiar de alguna manera. Más que nada porque vamos a aprovechar que venimos para acá y le disparamos. Aquí hacemos aquí una bolsa y cortamos esta... Vale. Se niegan como era normal. Vale. Esta unidad ahí. Perfecto. Empezamos a pegar. Y empezamos a pegar ahí. Venga. Vamos a limpiar cuanto antes para no tener problemas porque eso nos va a venir bastante bien. Aquí la bolsa dentro que cabe nos está viniendo bien. Fijamos ahí. Fijamos aquí. Y de momento aquí tenemos unas controladas unas unidades... ¿Son griegas si no me equivoco? Puede ser que sí. Vale. Bueno. Podemos venir aquí a cortar y así ganamos unos cuantos fuertes. De momento esto parece ser que está controlado. Así que tampoco lo voy a complicar mucho. ¿De acuerdo? Vale. Está bien. Estas unidades de momento tampoco quiero que avancen mucho más. Y tenemos... Vamos a avanzar por las doctrinas. Que eso siempre viene bien. Y nuestra fuerza naval. Esto siempre hay que subirle. Exacto. Siempre que podamos. Vale. Tenemos también posibilidades de actualización. Yo creo que sí que vamos a actualizarlos. Mira. Es más rápido si hacemos así. A ver. Doble clic. Seleccionamos todos. Le damos a actualizar. Y le damos a actualizar. Diez días cada uno. Uy. No puede ser que no estés sin reparar. Yo me gusta dejarlo así. Está. Perfecto. Y luego por otra parte. A ver. Podemos modernizar este crucero ligero. Sí. Vamos a ponerle con torpederas. Perdón. Con torpederas con cañones. Y lo mejoramos. Ahora. Dentro de un rato tenemos que ir para que... Volver. Para que esas unidades se vuelvan a poner. Vale. Esto lo habíamos parado para no tener problemas de suministro. Vale. Exactamente. Estamos teniendo algún problema de suministro por esta parte. Pero bueno. Tampoco nos importa. ¿Por qué? ¿Por qué aquí nos está llegando? ¿Por qué el suministro nos interfiere aquí? Acero para Yemen. Bueno. Pero eso es porque nos lo están machacando ellos. Vale. Bueno. Dentro que cabe. Está medio organizado. Fijar ahí las unidades. Efectivamente. Eso es lo que quiero. Y hacer la bolsa un poquito más pequeña. Yo creo que esto desaparezca. Y quiero cuanto antes. Yo creo que no tenemos fuerza suficiente. Vamos a esperar un poquito. A tener un poquito más de fuerza. Por cierto. Los territorios de guarnición. Un momento. Ah. Lo tenemos con unidades de caballería. Vamos a ver cómo están las unidades de caballería. Guardia real. Sí, señor. Bravo. Bravo. Sí, señor. Bien. Me río porque las unidades de caballería hay un... En las unidades españolas hay una... En la parte de la guardia real no solo hay... Bueno. Son unidades de escolta prácticamente de la corona española. ¿De acuerdo? Entonces me hace gracia por ese tema. Editar. Vale. Son creo que bastante grandes. Bien puesto esta unidad de policía militar. La podríamos bajar más adelante. Ya veremos a ver. Esto yo creo que está bien. Pero es que tenemos también tantos problemas de equipamiento que tampoco me atrevo a tocar mucho. De población no vamos mal. Sigue un poquito de problemas de equipo de infantería. A lo mejor sí en ese sentido nos podría venir bien. Fijaros que tenemos 2700 de unidades de fusiles mal. Vamos a quitar de momento unas cuantas. Son unidades muy poderosas de caballería. Pero de momento vamos a guardar estas así. ¿Vale? Vamos a poner la pausa. Y un poquito hemos recuperado. Mil fusiles o algo así. Sí que hemos recuperado. Vale. Estas unidades están ocupando ese espacio. Me gustaría atacar ahí. Y me gustaría cerrar esto lo antes posible. Porque si no... Necesito unificar los frentes. Además tengo una cuenta pendiente todavía con nuestros colegas los... No, esto no interesa para nada, para nada, para nada, para nada. No interesa para nada avanzar ahí porque hay fuertes, ¿de acuerdo? Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Vale. Esto me gustaría que ocuparan este espacio. Estas me gustaría que se mantuvieran aquí. Más que nada para cubrir este frente. Y este también, ¿eh? Vale. Más cosas. Podemos presionar ahí que es donde quiero yo llegar. Ya. No, ¿verdad? Venga, sí. Ahora sí. Venga. Presionamos. 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 Reino Unido a capítulo... Bueno. Estonia. Capitulado. Bueno. Presionamos ahí mejor. Y esta unidad... Eso es. Presionamos aquí para dejar sin suministro a estas. Y podemos destruir un poquito más. Vamos a avanzar por aquí. Efectivamente. Y esta la ponemos a tiro. Sí. Vamos a intentar poner a tiro. No tenemos tanta... Bueno. Vamos a ganar un poquito más de bonificación. Y aquí ya estamos bien. Vale. Una cosa que no me gusta es ver los colores igual. Estoy teniendo algún problema. Soy muy maniático. Bueno, maniático. Ya me entendéis. O sea, me gusta tenerlo bien organizado dentro de lo que cabe. Esta unidad puede venir hasta aquí. Y rodeamos un poquito. Y esta unidad puede venir aquí. ¿De acuerdo? Básicamente, tampoco quiero que se dispersen mucho para tenerlos un poquito controlados. Esta unidad vamos a romperla. Y esta unidad parece que no tenemos capacidad de romperlas. Pero bueno. Venimos aquí y trabajamos un poquito esta parte. Y ahí está. Bien. Bombas perforantes hechas. Perfecto. Vamos a ir un poquito más por la industria para con... Ah, combustible. Tenemos que hacer esto. Si no, vamos a tener muchos problemas. Lástima. Lástima. Me hubiese gustado un no. La respuesta hubiese sido un no. Pero... Pero es un sí, básicamente. Tenemos que avanzar un poquito más por esa parte. Bien. De momento esto está bien organizado. La fuerza... Ah, por cierto. Tenemos los buques. Que si os dais cuenta, ya estos han llegado aquí a... Así que lo que vamos a hacer para que se construyan. Bajar esto. Y ponerlos... Claro, es que se están reparando muchísimos buques ahora. Pero es mejor tenerlos reparados. Hay que reparar mucho. Vamos a mejorar un poquito más con la doctrina. Que esto nos va a dar muchísimo empuje. Y una cosa que me he dado cuenta, por ejemplo, a estas unidades... Vale, sí, le he puesto Rangers. Bravo. Y aquí también Rangers, por supuesto. Vale, perfecto. Muy bien. Venga, limpiamos esto rápido, por favor. Ahí está. Vamos a trabajar para limpiarlo. Porque necesito unidades en el frente lo antes posible. Esto es lo que no quiero, que se movilicen. Quiero cerrar la bolsa poco a poco. Y aquí parece ser que nos están golpeando. Así que vamos a hacerlo desde aquí y desde aquí. Esta unidad golpeamos aquí. Y necesito unidades ya aquí. Venga, vamos a seguir avanzando. Estas unidades de momento no nos preocupan demasiado. La Fuerza Aérea está trabajando en este territorio. Pero ya habéis visto. No tenemos nada, 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 nada de fuerza. Y no creo que tampoco se estén construyendo muchos, la verdad. Vale, esta unidad va a venir aquí mejor. Para que no puedan llegar al puerto. Porque si no van a empezar a llegar a los puertos y eso no va a estar bien. No va a estar bien. Tenemos que ir destruyendo estas unidades. Venga, estas unidades, por ejemplo. Estas son las unidades, sí. Estas unidades ya todas que vengan aquí a solventar el problema. Venga, eso es. Vale, menos estas dos que estaban trabajando bien aquí. Y esta también. Bien, efectivamente, estas tres que controlan estas divisiones. Ahí está. Vamos a atacar ahí. Y el resto de divisiones están atacando ahí. Perfecto. Vale, y así ya tenemos más o menos puesto todo. Oh, un momento, me lo acabo de cargar. Sí, señor. Vale, no pasa nada. Bueno. Vale, esto es más sencillo. Yo creo que se hace así. Plas, plas. Ahí está, ya está. No hay problema. Todas las unidades aquí. Y hemos dicho que esta está aquí. Efectivamente, ataca. Y esta ataca. Efectivamente, ya está. Vale. Y el resto de unidades van a ir llegando para hacer una bolsa un poquito más. Exacto. Para que lleguen cuanto antes las bolsas. Ahí está. Vamos a romper. Y a romper esta línea. Esto, pues, eso es. Tiene buena pinta. Perfecto. Así que tenemos cinco unidades más de varela, en este caso, para poder aprovechar este avance. Vamos a ponerlas en este frente. Vale. Y lo que vamos a hacer es tener esta línea del plan para avanzar. ¿De acuerdo? Estas unidades, no sé si se les ha ido por algún motivo. No se les ha ido porque no tienen... Ahí, vamos a coger ese punto que viene bien. No, siguen teniendo la orden amarilla. O sea que hay un pequeño bug o algún problema por aquí. De momento aquí están entrando. Así que vamos a intentar hacer una bolsa o algo parecido para que... Porque nos están empezando a entrar y no queremos eso. Así que necesitamos cerrar lo antes posible la bolsa si queremos intentar algo ya. Estas unidades, que vayan rápido, por favor. Y estas unidades ya están aquí. Vale. Presionamos aquí. Puede ser. Unas 87. Vale. Parece ser que sí. Vale. Tampoco... Si se me mueve para acá no pasa nada porque aquí hay muchos problemas en Gibraltar. Así que tampoco pasa nada. Tenemos avances por aquí. Vamos a hacerlos, por supuesto. Y... Vale. Tenemos aquí una pequeña bolsa. Limpiamos. Venga. Vamos ahí. A por ella. Y aquí también. Hay que limpiar. Es el peor territorio que podemos porque tenemos ahí bastantes fortificaciones. Y eso le va a dar bastantes problemas, ¿eh? Pero bueno. En fin. Podemos ir presionando un poquito. Venga. Que hay que limpiar... Ahí está. Y limpiamos aquí a esta gente rápidamente. Y estas unidades mejor no atravesar... Que no ataquen a través del río, ¿eh? Es mejor. Vale. Y todas las unidades de varela ya que se vayan a su zona porque... Bueno. Por otra parte, mira que bien. Hemos hecho ahí una pequeña bolsa. Vamos a aprovecharla para romperla. Sí. Vamos a aprovechar para romper una unidad. Vale. Van a llegar las unidades de varela. Vamos a limpiar por aquí un poquito para que esa figure efectivamente. Mira. Eso es lo que quería. Básicamente que se desplazaran. De esta manera vamos a tener una pequeña ventaja. Porque no hay tantas unidades, ¿eh? Ya no están tan guarnicionadas. Vale. Seguimos avanzando un poquito más. Vale. Exacto. Estas unidades parece ser que ya podemos ir a limpiar. Y podemos asegurar un poquito más el frente con Francia de momento. Que es lo que me interesa. Vale. Varela. ¿Están llegando las unidades? Sí. Pero quiero que seáis más rápidas también, ¿verdad? Sí. Cómo no. Cómo no os voy a exigir. Hay que exigir a las tropas que se muevan rápido. Si no, como digo, problemas. Vamos a seguir empujando aquí un poquito para poder liberarlos. Y aquí parece ser que también. Ahí está. Bueno. 96, 97. Perfecto. Venga. Un poquito más. Y antes de que lleguen, lo tenemos, ¿verdad? Vale. Las unidades de montaña les hemos dado un buen arreón, ¿eh? Vale. Perfecto. ¿Dónde están todas las unidades de montaña? A mí me gusta no ponerlas por separado. Porque son unidades especiales las unidades de montaña. Entonces, la fuerza, una unidad que es fuerte, sola tiene menos fuerza que si trabaja conjunto a otra unidad fuerte. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger Varela. Para mí es el mejor general, el que más fuerza tiene. Entonces, vamos a aprovecharlo. Vamos a leer un poquito las ventajas que tiene Varela. Vale. Millán Astray. Vale. Organizador. Velocidad de planificación. Me gusta más esa parte. Pero este también la tiene. Millán Astray tiene héroe de guerra. Velocidad de planificación más 20 también. De temerario. Eso tiene bastante más velocidad de planificación. Yo creo que vamos a coger a Millán Astray. ¿De acuerdo? Así ahí. Así que cogemos todas las unidades de montaña. Se las ponemos a Millán Astray. Y las unidades de montaña lo que van a hacer es empezar a empujar. ¿Vale? Por solo un tramo. ¿De acuerdo? No necesitamos mucho. Con cuatro nos vale. Y le ponemos una orden de avance. ¿De acuerdo? Nos vale la de cabeza de playa. Porque dentro que cabe, pues está bastante bien. Y lo que vamos a hacer con las otras unidades es hacerles una... Que hagan función de flanqueo, de apoyo. Y a las unidades de Varela las vamos a... Bueno, a poner en otro territorio un poquito más... Con una orden del frente un poquito más estrecha. ¿De acuerdo? Más me gustaría hacer alguna acción un poquito más que ganáramos contra Francia. Bueno, ahora lo haremos. Intentaremos hacer algo algo distinto. Podríamos ir a por Portugal. Pero Portugal, de momento, no tenemos todavía la fuerza. Queremos quitarnos el problema de Francia. Que, como leches, hemos terminado de llegar aquí a una guerra contra Francia. Pero bueno, supongo que la IA está un poco zumbada. Así que ya veremos a ver. Bueno, estas unidades están llegando rápidamente. Que ocupen rápidamente su espacio. Aquí parece ser que nos quieran atacar. El problema es que tenemos ya unidades de Austro-Hungría. Todavía dando... Bueno, están ya dando vueltas por ahí. Y eso, pues bueno, nos está dando un problema. Bien puesto esto de refuerza. Os he visto que está bien puesto. Sí, señor. Vale, tenemos esta ventaja. Vamos a poner las unidades de reserva. Porque es posible que nos hagan una... Bueno, una invasión, por supuesto. Así que es bastante viable. Vale, las unidades de montaña. Quiero que les llegue el suministro lo antes posible. También está bien puesto. Sí, señor. ¿Y qué más tenemos que hacer? De momento... Ganar un poquito más de organización. Por lo que estoy viendo. Los suministros aquí no creo que haya muchos problemas. Salvo algunos que tenemos por aquí. Pero bueno, yo creo que también son susceptibles de mejorar. Ahí está. Vale, perfecto. Unidades de montaña. Fijaos. Vamos a empezar a hacer bolsas para ir rompiendo el frente. Y las unidades de infantería que le vayan acompañando. Para tener un poquito más de beneficio. Bien, las medallas. Ataque de las divisiones. Vale. Vamos a ir poniéndole alguna medalla. A veces las pongo, otras veces no. Siempre viene bien ponerlas. Bien, esta unidad de flanqueo. Esta unidad le viene bien. Ahí está. Ataca. La idea no es que gane el territorio. Sino que flanquee para que nos dejen movernos. ¿De acuerdo? Con estas unidades ya podemos reventarlas. Ahí está. Y vamos a aprovechar a movernos con alguna unidad. Por aquí. Exacto. Vamos a cortarle esta línea de suministros. Y además ganamos una cabeza de playa. ¿De acuerdo? Y esta unidad yo creo que podemos hacer un poquito lo mismo. Y avanzamos ahí un poquito más. ¿De acuerdo? Vale. Estas unidades se han conseguido romper. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Y que vuelvan todas a su sitio. ¿De acuerdo? Venga. Rápidamente. Las unidades de montaña. Sí que es verdad que les podríamos dar otro color. Vale. Este no es. Este no es. Este no es. Es este. Es este. ¿De acuerdo? Les podemos poner una línea un poquito más clara. Vale. Están ganando bonificación. Todavía no están ocupados. No están. No están puestos. Pero bueno. Mira. Aquí tenemos la posibilidad. Parece ser que no tienen muchas tropas los franceses. Seguramente porque. Bueno. Están en guerra contra esta gente. Vamos a intentarles ganar nosotros ese punto. De momento. Vamos a ser un poquito más rápidos. Y ágiles. Dentro que cabe. Por aquí podemos hacer algo que se oiga. Podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Yo creo que sí. Fíjate. Vamos a hacer una jugada maestra. Mira. La ponemos aquí. Vale. Y vamos a ver si entran estas unidades aquí al centro. Y les hacemos una emboscada. ¿De acuerdo? Bonificación tienen. Así que dentro que cabe está bien. Vale. Unidades de montaña. Vale. Pues pegamos aquí. No, 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 no. Todas no. Solo las unidades de montaña. Ahí está. Pegamos ahí. Sí que es verdad que me gustaría pegar. Bueno. Podemos limpiar aquí un momento. Ahí está. Fijamos esta unidad para que no se meneen. Y con estas unidades de montaña. Venimos a Tours. Y les vamos a quitar el suministro de este territorio. ¿De acuerdo? Fijaros. Suministro. Bueno. Les llega por aquí. Entonces tendríamos que cortar por aquí. A lo mejor. Y luego cortar por Nantes. Pero fíjate. Nantes le vamos a cortar los suministros. Aunque les van a llegar de Rens. Pero bueno. Vamos a intentar hacer el avance. Bueno. Esta unidad. Por ejemplo. Puede venir por aquí. Una unidad. Sí. Venga. Una unidad. Y así cortamos la zona. ¿Vale? Eso es lo que necesitamos. Cambiar cuanto antes. ¿Vale? Esta unidad. ¿Han entrado? No han entrado. No han entrado. Pero podemos hacer esto. Plus. Plus. Y plus. Vamos a ver si podemos avanzar. Esta unidad que fije aquí. Para que no se mueva. Y a lo mejor podemos cortar aquí. Y aquí exactamente lo mismo. Tenemos una pequeña ventaja. Vale. Podemos pegar aquí. Y podemos pegar aquí. Vamos a aprovechar un poco las unidades que tenemos. Estas las podemos adelantar un poco. ¿Vale? Y aquí. Exacto. Vamos a empezar a adelantar unidades. Y en tours. Vale. Fijamos una unidad aquí. Aquí pegamos. Y aquí pegamos. Y pegamos. ¿De acuerdo? Ahí está. Vale. Perfecto. Vamos a intentar hacer ese movimiento. Vale. Aquí tenemos un buen avance. Les vamos a cortar el suministro rápidamente. Es posible que sí. Vale. Vamos a cortar aquí. Ahí está. Avanzamos. Y esta unidad. Vamos a ver si podemos cortar el suministro. Suministro, si os dais cuenta, ya lo están perdiendo. Ahora lo necesitan traer por barco. Si no, van a tener bastantes problemas. Esta unidad. Vamos a intentar venir aquí. Y esta que corte. Y vamos a apoyar aquí esta unidad. Para que no haya problemas. Vale. Esta unidad se está acercando. Esta unidad puede pegar. Y esta unidad. También que pegue. Y le destrozamos. Vamos a ver si esta unidad ha. Han entrado. No han entrado. No han entrado. Pero. Podemos hacer esto. Vamos a intentar hacer un ejercicio ahí. A ver si qué tal va. Vale. Más cosas. Vale. Perfecto. ¿Llegamos a París? No creo, ¿no? No creo. No creo. Pero bueno. Hay que intentarlo. Aquí parece ser que estamos mejorando. Pegamos ahí para que no se muevan. Esta unidad sí. Sigue avanzando. Intentamos tomar Chesburgo. Vamos a ver si podemos llegar a Chesburgo. Bien este movimiento. Vale. Atentos aquí. Hemos quitado la orden. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Esta unidad a lo mejor podemos cortar ahí un poco. Pero mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque aquí hemos dejado un hueco. Así que vamos a poner esta unidad aquí. Y París llegamos. No me digas que vamos a llegar a París. Perfecto. Pegamos aquí para que no se desplacen. Hay unidades que también se están desplazando. Perfecto. Venga. Eso es. Que se muevan rápido. Que queremos que lleguen. Mira, mira, mira. Qué bonito. Que nos han... Llegamos a París pero nos han rodeado, ¿vale? Tampoco pasa nada. Vamos a ir a salvarla ahora. Esa unidad. Podemos avanzar aquí. Esta unidad que la destroce. Esta unidad que se destroce. Y vamos a intentar... Mira. Estamos llegando e intentando llegar a París. Pero hay gente. Bueno, por otra parte era normal, ¿verdad? Fijamos aquí. Y con esta unidad intentamos llegar a Leapre. Y aquí a Chesburgo. Efectivamente. Ahí se están retirando. Entonces se van a tener que retirar a otra casilla. ¿Estamos estirando mucho la línea? Exacto. Ahí está. Esto es lo que queríamos. Tomar esta unidad que se esté quieta. Ahí está. De momento más o menos lo tenemos orientado. Tomamos Chesburgo. No sé si toma Chesburgo. Me gustaría tomar París. Pero bueno. Podemos venir aquí. Y fijamos aquí para que no se mueva. Y destrozamos esta unidad, por favor. Exacto. Ahí está. Vale. Aquí podemos empezar a apretar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... Vamos a asegurar un poquito el frente porque vemos que nos estamos liando un poquito. Yo creo que no hace falta ya tanta historia. Vamos a asegurarlo como estamos haciendo. Vamos a ponerlo todo hasta... Es demasiado, por supuesto. Lo sé. Hasta aquí. Vale. Vamos a poner todas las unidades. Las tropas de infantería las vamos a poner aquí para que ocupen toda esta parte que son las más numerosas. Nos faltan, pero bueno. Y las unidades de montaña que son cuatro son muy pocas, pero somos capaces de pegar. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es... Mucho cuidado con estos movimientos porque hay que tenerlo claro para poder hacer los movimientos. Vamos a ponerles fuerza. Ahí está. Y bueno, fuerza. Bonificación del plan, básicamente. Y ya está. Vale. Perfecto. Sí que sigo pensando que esto habría que destruirlo. Así que vamos a por ello. Y estas también. ¿De acuerdo? Y luego hay unidades por aquí que están ubicadas que podríamos hacer que vengan aquí, aquí y aquí. Efectivamente. Sé que les he mandado otra cosa, pero hay cosas que hay que ir tomando para tener más bonificación. ¿De acuerdo? Vale, vamos a necesitar más gente, tal vez. Ya. Antiario tenemos suficientes. ¿Habíamos puesto uno solo? Uno solo, ¿verdad? Necesitamos más fábricas. Por cierto, el tema de las fábricas. Fábricas militares, por favor. Teniendo suministros hay que ir a por esas fábricas militares lo antes posible. Ahí está. Vale, perfecto. Me gustaría poder echarles un asalto, pero yo creo que no es momento de correr muchos riesgos. Vamos a reventar esto lo antes posible, que ya creo que está. Vale, aquí vamos a hacer una bolsa por lo que parece. Venga, llega, llega, llega. Perfecto. Y una vez llegados aquí, destrozamos aquí. Efectivamente. Venga, esta llega ya a Chesburgo para tener... Vale, exacto. Fija aquí esta unidad para no perderla. Mira, vamos a aprovechar que se están largando. Vale. Hay que ser un poquito flexibles en las órdenes. Perfecto. Esta unidad puede de ahí llegar hasta París. A lo mejor no tenemos tanta población, pero bueno. Yo creo que si conseguimos de alguna manera limitar el frente, yo creo que sí, ¿verdad? Venga, esta unidad puede venir aquí rápidamente. Y esta unidad ya en cuanto termine de llegar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ya se puede venir hasta su zona. Está bien, buen movimiento. Aquí nos van a tener suministros, así que perfecto. Y el siguiente movimiento también a cortar estas. Mientras no se mueva, lo tenemos hecho. Fantástico. De momento estas unidades están manteniendo el frente. No hace falta atacar en todos los lados. Vamos a intentar tomar Diepe. Y vale, esta unidad ya está llegando para acá. Y esta unidad también, cuando llegue, que se mueva. Esta unidad que pegue, y así podemos liberarla. Exacto. Y tenemos aquí París, pendiente de un hilo. Vale, aquí sí, vamos a dejarle que se largue rápidamente, para que ocupen rápidamente el espacio. Estas unidades se van a liberar inmediatamente. Así que bien, perfecto. Aquí hemos hecho una bolsa, así que vamos a reventarla antes de que se nos desplace mucho. Y ya está. Vale, más cosas. Puf, madre mía, que jaleo. De momento no nos están haciendo ningún tipo de invasión. Bueno, por suerte, por suerte. Pero bueno, esto podría pasar en cualquier momento, así que tampoco... Ah, mira, mira. Bueno, ¿tenemos capacidad de solucionar este problema? Yo creo que sí. Vale, vamos a movernos. Yo creo que liberando rápidamente estas tropas, llegamos. Vale. Esta unidad se encargue de tomar la península de Brest. Ahí está, la Gran Bretaña. Y decir, la Gran Bretaña no es la Gran Bretaña, es la Bretaña. Francesa. Ubicamos aquí para que deje de atacar. Eso es. Vale, tenemos una unidad aquí que puede empujar. Y estas unidades... Exacto. Esta también. Vamos a empujar ahí para liberar lo antes posible y que podamos tomar las unidades lo antes posible. Ahí está. Unidades ahí. Rápidamente, por favor. Vale. Y esta unidad a su sitio, efectivamente. Venga, avanzamos. Y avanzamos. China ha capitulado. Vale, de momento estamos avanzando. Uy, tenemos París. Tiro de Piedra. Así que vamos a avanzar. Esto lo podemos ubicar rápidamente. Y podemos trabajar con Diepe. Vale, más cosas. La verdad que vamos bastante bien. Me sorprende. Me sorprende porque... Ahí está. Mira, mira, mira. Perfecto. Bien. Vamos a tomar nueva ordenanza. Vamos a limpiar rápidamente el territorio. Vamos a ver cómo está el frente. Esto es importante cada vez que capitula. Bien. Exacto. Esto hay que hacerlo porque si no, fijaros, los frentes se quedan un poquito desbaratados. Así que lo que vamos a hacer es poner a Varela. Aquí. A esta zona. Ay, perdón. A esta zona, ¿no? Exacto. Ahí está. Lo que vamos a hacer es Varela. La ponemos rápidamente en el frente para que ocupe esta parte. Ahí está. Luego, no sé si estos son aliados. Si estamos en guerra contra los aliados, también. Buf, tenemos un jardín muy interesante, ¿eh? Vale. Lo que vamos a hacer es poner estas tropas aquí. Y aprovechamos un momento estas tropas que tenemos aquí. Para por si acaso no podemos liberarlo. Aunque tenemos aliados por aquí. Pues podemos presionar un poco y liberamos rápidamente. Lo que sí que necesitamos es que se muevan muy rápido para reubicar todo. Ahora vamos a pegar un subidón de fábricas que va a ser espectacular. Fijaros cuántas fábricas. Me gustaría saber cuántas. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete fábricas nos han dado, ¿eh? Vale. ¿Dónde están los problemas? Equipo de infantería. No tenemos problemas. Lo que tenemos problemas es en artillería. Así que vamos a mejorar un poquito la artillería. Por lo menos hasta que estemos bien. Estructura pequeña. Esto también necesitamos unos cuantos. Y esto necesitamos que se vaya mejorando lo antes posible. Así que bien. No hay problema. Vamos a poner una orden del plan. Ahí está. Para apretarles lo antes posible. Y esta gente... Un momento. Que aquí no la queremos liar. Vamos a poner aquí a esta gente. También a darle una chuchoncillo. A lo mejor. ¿Vale? Vale. Dentro lo que cabe está bien. Vale. Y... Esto lo vamos a tomar. Y esto por lo que parece también lo vamos a tomar. 62. Y va a llegar otra unidad. Y queremos que lleguemos lo antes posible. Este ataque está bastante bien. Ataque. Bombardero superior. Ahí está. Tenemos aviones. Así que... Venga. Venga. Va rápido. Venga. Si podemos tomar un territorio lo tomamos. Eso no nos vamos a resistir a hacerlo. Por supuesto que no. Se están llegando unidades. Vamos a tomar Namur. Charlelois. Vamos a intentar tomar puertos lo antes posible. Dunkerque ya lo hemos tomado. Así que fenomenal. Y ahí está. Ahí está. Venga. Movimientos rápidos. Tenemos un asalto anfibio o algo parecido en algún sitio. En la región ibérica ya. En Barcelona probablemente. Lo que vamos a poner es esto. Ahí. Para que llegue en cuanto antes. Porque si no vamos a tener problemas. Como vais a poder comprobar. Vale. Parece ser que está medianamente organizado esto. Estamos tomando Gante. Vale. Seguimos. Sí. Avanzamos por aquí. Las tropas de montaña ahora yo creo que sería más interesante. Efectivamente. Estuvieran en otra zona. ¿Verdad? En la zona de Alpina. Pero bueno. De momento han caído así. Vamos a ver si podemos tomar estos puntos. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a intentar tomar Lugano. Bueno. Lugano. La ciudad que está... Lugano-Suiza. La ciudad... Vale. Ya me entendéis. La ciudad que está al lado. De Lugano. En la región. Vale. De momento está esto organizado. Vamos a ver cómo va la fuerza naval. Porque me interesaría que fuera un poquito mejor. Estamos solo con un submarino porque se están reparando ya. Es que estamos teniendo muchos problemas. Los demás también se están reparando y se están actualizando. No podemos mucho sobrevivir así. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Fuerza aérea ya tenemos un poquito más. Así que vamos a sacarla por lo menos. Vale. Bombarderos tácticos. Vamos a aprovechar que los tenemos. Sí. Sin duda. Hay que sacarlos. ¿Qué más podemos sacar? Apoyo. Vamos a sacarlo todo. Naval. Bueno. Este no lo vamos a sacar porque... Estructura de reconocimiento también. Vamos a sacarlos de momento y luego los ubicamos de nuevo. Vale. Tenemos alguna opción. No quiero tampoco moverme mucho. Vale. Se están ubicando todas las unidades. Perfecto. Veamos. A ver. Necesitamos sacar más unidades. Equipo de infantería. Vamos a sacar aunque sean estas unidades que... Nos va a fácil un poquito la artillería. Pero necesitamos unas poquitas unidades para guarnición al territorio. Tenemos bastante pocas y me gustaría tener unidades un poquito más rápidas. ¿De acuerdo? Pero bueno. En fin. Vale. Podemos cortar aquí. Venga. Vamos. Y esta unidad que fije. Y una de estas unidades... Que vengan a tomar Turing. ¿De acuerdo? Ahí está. Fijando una unidad para que seamos capaces de desplazarnos. Venga. Tenemos que tomar Milán también. Bueno. Vamos a intentar correr un poquito ahí para tomar... Ah. Mira. 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 Vamos a ir presionando para que no entren en atrincheramiento. ¿De acuerdo? Vale. Estas unidades podemos presionarlas. Efectivamente. Y yo creo que está... Ahí está. Hemos hecho una buena bolsa. Presionamos. Y tú sigue andando un poco. Llegamos a Milán. Esto nos va a venir bastante bien si llegamos a Milán. Vale. Seguimos. 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 No podemos parar. No podemos parar. Tenemos que seguir apretando ahí un poquito. Vale. Ahí. Perfecto. Los hemos conseguido sacar. Ahora se vuelven a reubicar. A ver si no son capaces de tocar mucho... De ir a muchos sitios. Vale. Esto. Apoyo de alas. Perfecto. Vamos a apoyar un poquito más el ataque. Ahí. Superioridad aérea. Vamos a traerles aquí a nuestro territorio y le damos. Esto es ambiente de reconocimiento. Esto nos va a venir bastante bien. Pero esto es reconocimiento naval, si no me equivoco. Vamos a ver la estructura. Aquí. Se puede ver aquí. Vale. Abrir esta venta. No. No te deja porque nosotros no tenemos. Creo. Creo que es por eso. Bombardero táctico. Sí. Vamos a bombardero estratégico y le reventamos lo que son el puerto para que no tenga suministros. Aquí. De acuerdo. Así que vamos a por ello. Y aquí de momento estamos avanzando bastante bien. Parece ser que no tienen tropas. Aquí hemos mantenido el territorio. Así que perfecto. Vamos a aprovechar a lo mejor romper, no tanto por aquí, sino romper por aquí. Pam. 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 Y pam. Vamos a intentar romper esta zona. ¿De acuerdo? Vamos a dejar Bruselas aparte. Más que nada porque atacar en una zona urbana vamos a tener bastantes problemas. Bueno, podríamos decir que medianamente está. Vamos a ubicar rápidamente las unidades. Ahí está. Seguramente vengan los aliados. Exacto. Van a venir los aliados y parece ser que estamos avanzando bastante bien por aquí. Yo creo que estaría medianamente solventado el problema. Ya tenemos bastantes fábricas. Tenemos algunas... Podemos tomar la capacidad. No sé si podemos hacer algo. Ya. Aluminio no. Lo que sí que podíamos hacer es teníamos un enfoque que era reclamar el trono y nos otorga... Ya lo podemos soltar probablemente. Bueno, vamos a dejarlo por aquí y vamos a hacer un par de capítulos para dejarlo un poquito más encarrilado, pero yo creo que está. Ahora lo único que tendríamos que avanzar es un poco en tener un poco de carros, que la verdad que tampoco han pasado muchos días porque, fijaros, los tanques no hace tanto que los teníamos... Ya estaban poniéndose. No sé cuánto tiempo ha pasado, sinceramente, pero no mucho, pero hemos solucionado el problema básicamente. Podríamos dejar el capítulo por aquí, pero creo que haremos uno más para semi-organizarlo un poquito todo y continuarlo y luego pasárselo al player para que continúe la gesta. ¿De acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias a todos. Si te ha gustado, dale un buen like, suscríbete al canal y, por supuesto, déjame un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Hasta luego, general. Chao.